Buenos días, buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Qué bueno que estén aquí, ojalá les podamos ayudar un poquitico a entender el tema y pues eso les sirva para el ICFES. Mi nombre es Fiorella Pedrosa, soy tecnóloga química e ingeniera química de la Universidad del Valle, y pues en este momento estamos dos, mi compañera Angélica, la que presento. Sí, hola, buenos días. Como dice Fiorella, yo soy Angélica Escobar, también soy química de la Universidad del Cauca. También tengo un doctorado en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente estoy haciendo un postdoctorado. Y bueno, feliz de estar aquí con ustedes hoy, acompañándolos. Es para nosotros una gran alegría poder participar de este proyecto, y ojalá que también podamos colaborar y saquen mucho provecho a esta experiencia, les vaya muy bien en el ICFES, es nuestro mayor deseo. Bueno, empezamos. Entonces, la clase de hoy, vamos a hablar de disoluciones. Vamos a hablar algo como muy puntual, porque en los videos está como más explicado, pero ahorita vamos a hablar como algo muy puntual, ya para entrar con la información fresquita para hacer todos los EFES. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de una disolución. Una disolución, pues es una mezcla homogénea, es decir, que es uniforme, de dos o más sustancias. La disolución está compuesta por soluto y un disolvente. Pueden haber disoluciones acuosas, es decir, que el soluto es un líquido o un sólido, y el disolvente es agua, por eso se llama disolución acuosa. El solvente es agua y, pues, es líquido. Una cosa para tener en cuenta, entre la mezcla homogénea y la heterogénea, como ya les dije, pues es una mezcla uniforme, pero entonces la heterogénea, para que se hagan una idea, es cuando mezclan agua y aceite. Pueden ver que hay como dos fases. Cuando se mezclan el agua y el aceite, pues esa no se mezcla. Entonces, en ese caso, sería una mezcla heterogénea, no serían dos fases diferentes. Vamos a hablar del soluto. El soluto es el que se encuentra a menor cantidad y siempre será un sólido o un líquido. Y el disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor cantidad y siempre será un líquido. Generalmente, va a ser un agua, va a ser el agua, pero no siempre. Otra cosa para que tengamos clara es, en los ejercicios, muchas veces les van a hablar de disolución o de solución, entonces, para que tengan en cuenta que es lo mismo, y lo mismo de disolvente y solvente. Entonces, en este caso, no, pues, como que si se aprenden disolvente y después ganan de solvente o no, ¿qué es esto? No, es exactamente lo mismo, entonces, para que no vuelven a tener como ninguna conclusión. Les voy a dar un ejemplo de una disolución, o sea, un ejemplo muy común y es una agua de panela. Todos hemos preparado agua de panela, creo. Entonces, en este caso, nuestro soluto, como les había dicho, es un sólido o un líquido, el soluto puede ser un sólido o un líquido, en este caso es un sólido, que es la panela. El disolvente, que es el agua, y la disolución es el agua de panela. En este caso, como pueden ver, es una mezcla homogénea, se ve igualita a toda, no hubo ninguna fase, entonces, aquí vemos como un ejemplo de la vida real, de lo que es el soluto, el disolvente y la disolución. Bueno, resulta que en muchas ocasiones, o al menos para en el laboratorio y esas cosas, es muy necesario conocer la cantidad de reactivos que hay en una disolución. ¿Por qué? Porque muchas veces los reactivos son muy costosos. Para realizar alguna, para hacer alguna reacción, se usan a veces cosas que cuestan mucho, entonces, pues, hay que como intentar, pues, gastar lo menos posible o malgastar la cantidad de reactivos. Entonces, en ese caso, es muy importante conocer la concentración para ver qué cantidad de reactivo exacto vamos a usar y, pues, no desperdiciar absolutamente nada. Entonces, para eso, para poder encontrar esas cantidades, usamos algo que se llama la concentración de la disolución. La concentración de la disolución nos indica la cantidad de soluto que hay en un disolvente o en la disolución. Hay cuatro diferentes unidades que son las más comunes y son las que se ven más en el ICFES, que son el porcentaje de masa o el porcentaje en peso, que se identifica con esa unidad, porcentaje P sobre P. Entonces, tengan muy en cuenta que les pueden hablar de porcentaje en peso o de porcentaje en masa, es lo mismo. También les van a hablar de fracción molar, que la pueden identificar con una X mayúscula, de molaridad con una M, y molalidad poco. Realmente no hemos encontrado ejercicios que hablen de molaridad, entonces, de este, hoy, en este momento, no vamos a hablar. Pero entonces tengan en cuenta, muy en cuenta esta M, porque muchas veces no les van a decir la molaridad de la solución es tal, no les van a decir una solución 0.1 M, entonces solamente les dan la M, es necesario que ustedes identifiquen la M que significa molaridad. Y ahorita vamos a ver también las ecuaciones de lo que significa M, listo, porque generalmente no les hablan de la palabra molaridad, o a veces les hablan de fracción peso a peso, o solamente porcentaje P sobre P. Entonces, para que estos, por favor, lo tengan bien bien identificado. Bueno, entonces vamos a hablar de una que se llama el porcentaje en masa, o el porcentaje en peso. Es la relación que hay de la masa del soluto en la masa de la disolución. Esto no tiene unidades, o sea, ustedes cuando hablan de porcentaje de peso a peso, le van a dar un número 70%, 80%, 30%, pero no van a tener unidades de gramos, mililitros, no, nada de eso, solo porcentaje. Como les digo, el resultado se espera de ese porcentaje, y entonces, ¿qué significa? Como en química, que es una ciencia, pues necesita generalmente ecuaciones. Entonces, aunque no guste mucho, es que son importantes estas ecuaciones en toda la ciencia. Entonces, vamos a hablar de lo que es el porcentaje de masa, que es el porcentaje de peso, que significa, como dijimos en la masa antes, significa la masa del soluto sobre la masa del soluto más la masa del disolvente, es decir, sobre la masa total de la disolución. Esto es súper importante que lo tengan claro, porque a veces les pueden poner solamente la masa del soluto y después la masa del disolvente, entonces calculen el porcentaje de peso a peso. Entonces, ustedes creen, ah, si tengo la masa del soluto, tengo la masa del disolvente, divido de eso, multiplico por 100 y ya. No, resulta que la ecuación dice que tienen que sumarle la masa del soluto también. Bueno, entonces tengan súper presente, súper presente eso, porque sale y es como una cascarita allí para ver si ustedes sí realmente saben qué es el porcentaje de masa. Este aquí es como el general ya, donde dice la masa del soluto sobre la masa de la disolución, o sea, todo, soluto más solvente. Bueno, otra cosa que es importante en este porcentaje de peso, y era como les decía antes, muchas veces y en la vida real, ustedes van a encontrar 30%, o sea, algo así como cantidad, 70%, 80%, 20%. ¿Qué significa? Ese significa que esa cantidad está en 100 unidades de ese producto, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo más específico. Todo eso que les estoy explicando está mucho más claro en los videos que están montados en la red. Bueno, les voy a picar. Perdón que te interrumpa, antes de que cambies el tema, aquí nos hacen una pregunta de cómo se sabe cuál utilizar. Supongo que de la diapositiva anterior, donde están las fórmulas. Eso es lo mismo, eso es lo mismo, muchachos. Estas dos cosas son exactamente las mismas. Aquí dice masa de soluto más masa de disolvente, que en realidad esas dos, una suma es la masa de la disolución, o sea, la masa de soluto más la masa de disolvente es masa de disolución. Entonces, es para que lo tengan, para que lo vean como separado, ¿no? ¿Qué significa la disolución? Como se acuerdan en el ejemplo del agua panela, bueno, el soluto de la panela, el disolvente que es el agua, y la disolución que es la agua panela, la panela con el agua. Entonces, es igual en este caso. Masa de soluto, digamos la panela, masa de disolvente. Y aquí, la masa de la disolución. ¿Sí es claro ahí? O sea, es solamente para estar desglosado aquí, esto que está acá. Pero es para que lo vean claro, y no se vayan a confundir, cuando les hablen de soluto, solvente, y ustedes hagan una división ahí, sin tener en cuenta que también abajo, cuando vayan a hacer este cálculo, hacen masa de soluto. Ahora, si la pregunta es, ¿cuál de estos usar? ¿Cuál de estos usar? Si el porcentaje en peso, la fracción molar o la molaridad, eso lo da el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio les va a decir, una concentración 0.1 molar, entonces ustedes ya, ahorita que vean van a decir, ah, bueno, me están hablando de molaridad, o sea, la ecuación que tengo que usar es tal. O si les dicen, hay una, tiene una fracción molar de tal, entonces ustedes ya saben, que la ecuación que tienen que usar es de fracción molar. ¿Está claro? ¿Quedó clara la explicación? Para que me respondan en el chat, si, si entendieron. Sí, aquí dice Laura que sí, que muchas gracias. Esto, Karen pregunta, o sea, que la disolución, ¿es el disolvente y el soluto? Bueno, ya dice que sí, que ya le quedó claro. Sí, miren acá. Entonces les voy a dar un ejemplo. Estas cosas las encontramos en la vida cotidiana. O sea, esto de porcentaje en peso, ustedes seguramente, no sé si han caído en cuenta, pero eso lo encontramos mucho. No sé, cerveza, dicen, sino que la cerveza es como otro tipo, porcentaje, peso, volumen, pero es un porcentaje similar. Pero siempre les hablan, por ejemplo, en este caso, chocolate. Les están diciendo que este chocolate tiene 70% de cacao, este tiene 85% y este tiene 90%, que significa que de 100 gramos de todo este chocolate que hay acá, el 70%, esos 70 gramos son cacao. El 30 gramos son otras cosas que puede ser azúcar, aceite, sí, pero significa que tiene de 100 gramos, si ustedes se comen 100 gramos de esto, en esos 100 gramos van a haber 70 gramos de cacao. Aquí igual, si ustedes comen 100 gramos de este chocolate y se lo comen, se están comiendo 85 gramos de cacao. Y aquí se están comiendo 90 gramos de cacao, en 100 gramos de todo el chocolate que está ahí. O sea, es decir, aquí incluye el cacao más lo que tenga el chocolate. ¿Listo? O sea, los 100 gramos es de absolutamente todo. Entonces, eso, cuando ustedes vean ese tipo de cosas en el supermercado, en cualquier cosa, ya van a saber, ah, mira, me dicen 30%. Muchas veces le dicen de cosas muy costosas. Bueno, en ese momento no se me ocurre algo costoso, pero digamos, ustedes dicen, no, eso tiene algo con oro, un ejemplo. Y entonces, ay, no, este producto tiene oro. Y uno se emociona todo. Uy, tiene oro y es carísimo. ¿Cuánto tiene de oro? 1%, peso a peso. O sea, ¿qué significa? Que de 100 gramos de ese producto que está ahí, solamente el 1% tiene oro. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo, porque así ustedes no los engañan. Ustedes dicen, ay, sí, tiene oro. Ustedes imaginan que tienen un montón de oro y resulta que no, solamente el 1%, 0.1%. Y ustedes dicen, no, eso no tiene nada. O sea, me están robando porque, o sea, no tiene absolutamente nada. ¿Ok? O si le dicen, tiene oro y tiene 50% de oro, ustedes dicen, uf, tiene bastante. O sea, sí, tiene más de la mitad, de oro. O sea, no está tan, no está tan mal este producto. Yorela. Eso es importante para que ustedes, no, digamos. Aquí nos preguntan, ¿la disolución es solo en mezclas homogéneas? No, 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 también hay, es en mezclas heterogéneas, pero en este caso, cuando vamos a hablarte en este, en como en esas disoluciones, vamos a hablarte de mezclas homogéneas. Bueno. Y luego preguntan, ¿el chocolate sería qué cosa? ¿El soluto o el disolvente? El chocolate, no, el chocolate sería la disolución, un ejemplo, sino que en este caso va a ser, va a ser sólido, ¿ok? Digamos que en este caso la disolución va a ser sólida, pero el soluto va a ser el cacao, el cacao es el soluto, es como el principal, ¿listo? Que cuando le dicen 70% de cacao, el cacao en este caso, va a ser el soluto, y el resto de cosas va a ser el disolvente, va a ser aceite, vegetal generalmente tiene, azúcar, ¿listo? Entonces, en este caso, de lo que le hablan siempre, el porcentaje, le están hablando del soluto, cuando les dicen 71% de oro, generalmente ese es el soluto, como el principal, ¿ok? Lo que más llama la atención, en este caso, en una chocolatina, lo que más llama la atención, lo más importante, es el cacao de la chocolatina, entonces, por eso les están dando el porcentaje de cacao, ¿ya? ¿Sí está claro? Claro, ahí las otras cosas, es lo que se le ha dicho también al chocolate, ¿no? El azúcar, por ahí algunos traen, el aceite, les agregan como manteca, creo, y otras cosas, como para darle la textura del chocolate, manteca vegetal, entonces, esto quiere decir eso, que el que, por ejemplo, está 90% tiene, lo principal, su principal componente es cacao solamente, y solamente un 2% sería azúcar, manteca y otros adicionados, en el caso del que está 70%, el 60% es solo cacao, y el 30% azúcar y otros adicionados, entonces, ahí se llama la diferencia, de la cantidad que contiene del producto principal. Hay, por ejemplo, chocolates que tienen el 100% de cacao, entonces, esos valen más, porque el cacao es un, es un producto costoso, entonces, entre más porcentaje de cacao tenga el chocolate, pues, más costoso va a ser. Y ahí es importante también tener en cuenta, que no siempre, el soluto, es el que está en mayor cantidad, no siempre es el, porque, por ejemplo, así, bueno, no siempre, en este caso, ajá, en este caso, no está en mayor cantidad, sí, en este caso, no, no siempre, pero, estamos hablando como de la purista, digamos, cuando está en mayor cantidad, es muy costoso, cuando está en mayor cantidad, es muy costoso, el soluto, ¿sí? Listo. Listo, ahorita vamos a hablar de fracción molar, que se expresa con una X, la fracción molar es una relación, y tampoco tiene unidades, ¿qué significa? Es indica, los moles de A, que generalmente hay de la realidad, la acción, divididos en las moles, seguinticulares de A, que es el componente que estamos buscando, y esta es la, o sea, esta es como la ecuación ya desglosada, y esa es la ecuación, esta es la ecuación ya en general, realmente en la, en el IGN, o sea, y ahí le están dando toda la información, pero ustedes no tienen ni a, ¿qué significa? N, van a resolver los beneficios, va a ser moles, ¿ok? Realmente un número, tampoco va a tener unidades, entonces le van a decir la fracción molar, 0.3, una fratitron y 0.5 nada, 0.5, y esa va a ser la fracción molar, listo, vamos a hablar de la molaridad, y que se identifica con la letra M, entonces también van a hablar en, eléctricos descontro, les pueden decir, tiene una concentración molar de 1, 1 M, o una molaridad de M, entonces ustedes ya saben, ah, me están hablando de esto que está aquí, moles de soluto, sobre litros de disolución, es como vean, es molaridad, son los volumen, que significa es volumen, litros de solución, mucho cuidado con esto, porque siempre, 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 siempre la molaridad va a estar en litros, siempre, si a ustedes en el ejercicio, les dicen, 250 mililitros, tienen que pasar esos mililitros a litros, o sea, tienen, en caso de que le hablen de molaridad, ¿no? o de concentración molar, tienen que pasarlos a litros, si ustedes hacen los cálculos, con mililitros, les queda malo, y lo más seguro, es que en las respuestas que les del IFES, ellos van a hacer el cálculo con mililitros, para que ustedes vean esa respuesta, ay, sí, aquí está la respuesta, y les queda malo, ¿para qué? ¿por qué? porque pues es una cascadita para que digan, ¿será que si saben realmente, y tienen claro qué es la molaridad, o sea, que es litros, y no mililitros, ¿listo? Entonces, ya saben, y también es otra cosa, litros de la disolución, no de disolvente, ¿ok? Entonces, para que lo tengan claro. Ahora, como les dije antes, N son las moles, y B es el volumen de la disolución. Yorela, aquí hay dos preguntas, una pregunta, si el soluto siempre va en porcentaje en peso, y otra pregunta, si siempre se manejan en litros, yo les estaba como diciendo, que esto va a depender de la unidad que estén preguntando en concentraciones. El tema del soluto siempre va en porcentaje, supongo que se refería hacia el tema de si era porcentaje peso, peso. No, porque a veces les dan en porcentaje de volumen, a veces les dan en fracción molar, miren aquí, a veces, perdón, a veces les dicen la fracción molar, y eso también significa, puede ser el soluto, la fracción molar del soluto. Esto son, todo lo que estamos hablando aquí, son como formas de cómo calcular el soluto de una solución, principalmente eso. ¿Listo? De todas las formas que podemos calcular. Ahí es importante que tengan claro qué les están preguntando. Si les están preguntando, por ejemplo, peso, peso, porcentaje en peso, entonces... Usan esta fórmula que está aquí. Claro, lleva una forma. Si les están preguntando molaridad, lleva otra forma. Entonces lleva esta forma. Claro. Aquí, por ejemplo, es un libro. Si les preguntan fracción molar, este. Claro, por ejemplo, peso en peso, peso volumen, por ejemplo, siempre va a ser sobre 100 litros de solución. En cambio, la molaridad, siempre va a ser sobre un litro de solución. Peso a peso va a ser sobre 100 mililitros de solución. Perdón, me equivoqué yo. 100 mililitros de solución. En cambio, la molaridad, sí va a ser sobre el litro de solución. Entonces, por eso es importante que tengan claras cada fórmula de las concentraciones, para que según eso sepan en qué debe ir las unidades. No necesariamente se las, sí, es cierto, no necesariamente se las tienen que aprender porque según lo que he visto, el Ixos les da la ecuación, ¿cierto? Por ejemplo, les da esta ecuación o les da esta. Pero si ustedes no se fijan. Sí, da las fórmulas, perdón, da las fórmulas. Ajá. Si ustedes no se fijan que acá es en litros, si ustedes, ay, sí, tengo la fórmula, qué chévere, tengo las moles, tengo los mililitros, lo calculo, ya tengo la molaridad. Si ustedes no tienen en cuenta que aquí es litros, mal. O sea, la embarraron, mal, respuesta equivocada. Entonces, no es necesariamente, no significa que, ya tengo la ecuación, entonces ya, ya sé todo. No, identificar qué significa cada cosa de la ecuación y ponerla correctamente al momento de hacer el cálculo, porque si no, nada que ver. ¿Listo? Dan, cuando nos dan 3 centímetros cúbicos, ¿cómo sería la conversión en litros? Ah, bueno, centímetros, yo no me sé de ese factor de conversión, pero a ver. Generalmente, centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Si les dicen 3 centímetros cúbicos, son 3 mililitros. Ok, y ya de mililitros, ya. Y ya de mililitros lo pueden pasar a litros. Listo. Ajá. Sí. Entonces, digamos. Bueno, ahora vamos a hablar de disolución, de disoluciones. Vamos a hacer el ejemplo, otra, de la aguapanela. ¿Listo? Ustedes, bueno, cuando uno prepara aguapanela, no sé si le ha pasado que la aguapanela queda súper dulce, o sea, dulce, 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 dulce. Entonces, ¿uno qué hace cuando la aguapanela le queda dulce? Pues, le echa más agua, ¿cierto? ¿Para qué? Se diluya y quede menos concentrada la aguapanela. En ese caso, cuando analizamos la aguapanela, la panela es el soluto y el agua es el disolvente, ¿cierto? Y si la queremos diluir, ¿qué le echamos? ¿Soluto o disolvente? ¿Cierto? ¿No? Disolvente. Ne echamos disolvente, que es el agua, es decir, la cantidad de soluto queda igual. Cuando diluimos, la cantidad de soluto es la misma, solamente cambia la cantidad de disolvente. ¿Y esto qué pasa? Nos cambia la concentración del aguapanela. O sea, ya no va a ser un aguapanela súper dulce, sino que va a ser un aguapanela más rica de tomar, ¿no? Entonces, en química, pues, en química, es el proceso de preparar una disolución menos concentrada, a partir de una más concentrada. Es necesario tener en cuenta que al agregar más disolvente, generalmente, agua a una solución concentrada, su concentración va a disminuir sin que cambie el número de moles del soluto, lo que les decía. Cuando ustedes agregan el agua, ustedes no han cambiado la cantidad de panela. O sea, ese soluto está igualitivo. Entonces, siempre la concentración ahí va a cambiar, porque están agregando el disolvente, pero el número, la cantidad de panela estaba ahí. Ahora, ¿qué pasa con eso? Para eso también tenemos una ecuación, como en todo tenemos una ecuación, para la disolución de disoluciones, estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Yo las escribí, porque a veces es más fácil aprendírsela de una manera que de otra. Pero entonces, entonces dice que la molaridad de lo que necesitamos, o sea, de la concentración inicial y el volumen inicial, es igual a la molaridad de la solución final y el volumen final. Entonces, ¿por qué les escribo esto? ¿Por qué les escribí esto? Porque muchas veces cuando les dicen una solución 0.1 molar, le dan la M, entonces uno dice, ustedes de pronto se pueden aprender más fácil acá. Entonces, como acá está la M, yo pongo lo que me están dando con la M, lo pongo aquí. Y los mililitros o litros los pongo en el volumen. O a veces le dicen, con una concentración molar de, que es exactamente lo mismo. Entonces, si ustedes lo identifican mejor con la C de concentración, pues, entonces usan la C de concentración, les va a dar exactamente lo mismo. Y es lo mismo, concentración inicial, volumen inicial, igual a concentración final, volumen final. ¿Listo? Entonces, vamos otra vez con el ejemplo del agua panela, que obviamente pues en el laboratorio nosotros no lo usamos, y en la casa menos, no nos interesa saber la concentración, pero cuando, pero para que tengan como el concepto claro, tenemos la agua panela concentrada, ¿no? Lo que hacemos en el laboratorio normalmente, no con agua panela, sino con otra cosa, es que nosotros no echamos el agua directamente en toda la solución que está concentrada, sino que se saca un poquito de esa concentrada, se lleva un vaso, y a esa le echamos el agua. Eso es lo que pasa siempre cuando vamos a hacer una dilución de disoluciones. Entonces, para que lo tengan en cuenta, cuando les hablen en el problema, siempre va a pasar eso, se van a decir, a partir de una disolución o de una solución concentrada, se toman 5 mililitros, 10 mililitros, 50 mililitros, se saca de ahí, y se mete en otra parte, y ahí se le agrega el agua. ¿Listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso, que no se agrega directamente el agua a la solución concentrada que ya tenemos. Bueno, vamos a hablar, estas son las referencias de donde sacamos toda la información, y ahorita vamos a empezar con los ejercicios. Entonces, tenemos el primer ejercicio que dice así. No sé si quieren sacar lápiz, papel, a veces necesitamos hacer cálculos, a veces no, entonces, ¿para qué? Para que vayan mirando ustedes también. En el laboratorio se preparan las siguientes soluciones de cloruro de sodio, NACL. Solución 1. Son tres soluciones, ¿no? Entonces, prepara la primera, que son 250 mililitros de solución, 0.15 molar. Si ven que ahí no le están diciendo si eso es fracción molar, si eso es concentración, ahí no le están diciendo si eso es porcentaje, simplemente le están diciendo 0.15 M, ¿ok? Solución 2. Se extraen 10 mililitros de la solución 1, y se añade agua hasta completar de 100 mililitros. Pues es lo que les decía, se saca de ahí, se echa en otro lado, y se completa a 100 mililitros. Una cosa es otra solución, que se toma una mol de cloruro de sodio, y se prepara un litro de solución. Listo, ya tenemos eso. Ahora, ¿qué nos preguntan? A ver, yo voy a mover aquí. Se extraen dos muestras de la solución 2, o sea, de esta solución que está aquí. Una de un mililitro, entonces hay una muestra P, que tiene un mililitro de esta solución, y otra muestra Q, que tiene tres mililitros de esta misma solución. De acuerdo con esto, la molaridad es, entonces, aquí ya nos hablaron de molaridad, ¿no? Entonces ya sabemos que molaridad, porque están hablando de M, entonces vamos a ver, ¿qué opciones nos dan? A, igual en P y en Q, aunque los volúmenes de las muestras sean diferentes. B, tres veces mayor en Q que en P, porque el volumen de Q es tres veces el de P. C, menor en P con respecto a la solución 2, porque el volumen de P es menor. Y B, mayor en Q, con respecto a la solución 2, porque se extrajeron tres mililitros. Entonces, ah, bueno, y aquí nos están dando una ecuación, ¿no? ¿Alguien tiene, qué dicen ustedes? ¿Cuál es la respuesta correcta? Antes de, antes de que analicemos aquí, muy bien, ¿qué está pasando? Vamos a mirar. Primero, en este caso, no nos están preguntando, ¿cuál es la concentración? ¿Cierto? ¿Cuál es la concentración de la solución, de la muestra 1, de la muestra 3? O sea, no nos están dando unos, no nos están pidiendo un, número. en este caso, como no nos están pidiendo un número, no tenemos que calcular nada. O sea, solamente nos están preguntando, como, del análisis, hacer un análisis de qué, de qué pasa. Entonces, ¿se acuerdan cuando les contaba, del agua panela, que hacíamos una disolución, ¿qué era lo que se añadía? ¿Ustedes se acuerdan qué, qué pasaba con la disolución, cuando uno sacaba y le echaba agua? Aumentaba el disolvente, más no el soluto. Exactamente, listo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Resulta que esa solución que nosotros hicimos, la disolución, o sea, el agua panela, nosotros vamos a sacar, del agua panela, la que está diluida, vamos a sacar 10 mililitros de esa agua panela, y en un vasito vamos a poner otros, vamos a, ah no, perdón, vamos a sacar un mililitro de esa agua panela, y en otro vasito vamos a sacar 3 mililitros de la agua panela, y no le vamos a echar nada, porque ahí no dice, aquí no dice que le echamos nada, a esos dos vasitos de agua panela, simplemente tomamos un mililitro, luego tres mililitros, y no hacemos absolutamente nada más. Entonces, ¿ustedes qué creen? Que esos dos vasitos, que nosotros cogimos de esta agua panela, es diferente, o sea, la agua panela que tenemos aquí, es diferente a la agua panela que tratamos, no, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, es igual, exacto, es exactamente igual, ahí no dice que le agregamos nada, hola, 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 entonces, exactamente, es igual, no, no le agregamos nada de esa agua panela, entonces, ¿cuál sería la respuesta? A, la A, exactamente, sería la A, en este caso es de analizar muchachos, de mirar qué nos están diciendo, simplemente nos dicen, una le tomamos la muestra, en un vasito sacamos un poquito, en otro vasito sacamos otro poquito, listo, si nos dijeran, ah, no, y se completa a 100 mililitros, entonces, ahí ya le estamos agregando agua, y ahí sí nos cambiaría la concentración, pero, como no nos están diciendo, no, entonces, la respuesta en este caso, es la, la, entonces, una pregunta, digamos, eh, como no, como sabría cuando tuvieras que operar, es que, o sea, como, digamos, resolviendo, sí, como un poquito complicado, saber, qué es de análisis, bueno, en estos casos, no, y que es, como ejemplo, de realizar una operación, entonces, no, como, como, como sabría. Eso depende de la pregunta que te hagan, o sea, por ejemplo, en este caso, no te, solamente te están hablando, y en las respuestas, o sea, de la pregunta y de la respuesta, entonces, mira las respuestas, en ningún caso, o sea, como que, como que, no, no te están diciendo a veces, eh, no sé, como, no te están dando como muchos datos, como para que vos digas, tengo que calcular algo para comparar, o sea, eh, para poder comparar, eh, los volúmenes, por ejemplo, en este caso, eh, eh, para poder comparar las concentraciones, tengo que hacer un cálculo, no, porque, vos, con lo que tenés ahí, con la información, que te están dando, puedes tranquilamente saber, cuál es la concentración, o sea, o puedes deducir, qué pasa con la concentración, pero hay momentos, en donde vos decís, y la concentración, cuál será, no la puedes deducir, porque ya, por ejemplo, en este caso, digamos que te dijeran, un mililitro de una muestra, se le agregan 100 mililitros, en ese caso, vos, solamente leyendo eso, no puedes decir, ay, no, la concentración es la misma, la concentración es 25, 50, o sea, solo mirando eso, no lo puedes hacer, tenés que resolver la ecuación, y si en la pregunta te dicen, cuál sería la concentración, de esa solución, entonces vos decís, claro, para resolverla necesito, para responderla, necesito resolver la ecuación, porque solamente mirando ahí, con los datos que tengo, no, no voy a llegar a la respuesta, sí, entonces depende de la pregunta, y, y, pues, de lo que te están, dando opciones de respuesta, o sea, y revisar, dime, ¿puedo aportar un poquito ahí? Claro que sí, claro que sí, esto, un consejo para los chicos, hay veces que, o sea, el ICFES es muy de interpretación, ¿no? Y hay muchas veces en la, en la información que te dan, está la respuesta, pero también hay muchas veces en que la pregunta, te habla muchas cosas, que no tienen nada que ver, en la pregunta no, como en el párrafo previo, te hablan muchas cosas, que al final no tienen nada que ver con la pregunta, es como que te enredan, en esta pregunta, por ejemplo, cuando yo la vi, pensé que te iban a preguntar algo más sobre, se toma una solución, y se le agrega solvente, o se me, o sea, pensé que iba a ser algo de disolución, y al final la pregunta es súper sencilla, entonces eso es como más todo lo que te ponen arriba, es más la fórmula que te dan, y uno como que se asusta, o cree que tengo que hacer un cálculo, que debo usar la fórmula, y te confunden poquito, entonces un profesor que, que tiene experiencia en ICFES, que nos dio a nosotros algunas capacitaciones, el de las sugerencias que nos daban, cuando se van a, cuando vayan a responder las preguntas, es que primero lean la parte donde va la pregunta, o sea, ya en este caso, lean primero, desde donde se extraen dos muestras de la solución 2, un de un mililitro, muestra P, y una solución tal, de acuerdo con esto, la molaridad es, y traten de ver si solo con esa pregunta, ya en las respuestas pueden encontrar la respuesta, si de pronto ven, no, para resolver esto necesito mayor información, entonces ya bueno, leen la parte de arriba, ¿por qué les doy este consejo, y por qué lo daba este profesor? Por un tema de tiempo, ustedes saben que en el ICFES, este, las preguntas tienen prácticamente como un minuto por pregunta, yo si uno puede ahorrar tiempo, pues mejor, y muchas veces uno ahorra tiempo en leerse todo, entonces él siempre recomienda, cuando vayan a ver una pregunta, sobre todo cuando ven tanto texto, traten de buscar dónde está la parte de la pregunta, y miren si con esa sola pregunta, pueden responder en las respuestas que les dan, y si no, entonces bueno, ahí si ya leen el resto, pero ya saben que es lo que les están preguntando, entonces ya ustedes van a buscar en el texto, lo que les están preguntando, porque si no es doble trabajo, primero leen todo, luego leen la pregunta, luego vuelven a leer todo, para buscar lo que les habían preguntado, entonces eso les puede ayudar un poquito a ahorrar tiempo, y a entender mejor que es lo que les están preguntando, no sé si me hago entender o si de pronto los estoy confundiendo más, es que un profesor experto en ICFES nos dio, y bueno creo que puede aplicar, obviamente no siempre aplica, como les digo, hay muchas veces en que el texto, da información importante, pero otras veces como en esta, ahorrarían tiempo, y lo que dice arriba más bien los confunde, uno cree que te van a hacer un cálculo, que necesitas calculadora, calcular por ejemplo la concentración aquí, y claro, y la pregunta es muy sencilla, entonces, y eso también es súper importante, que lo tengan en cuenta ese día, traten de estar calmados, de leer, y eso les va a ayudar, no se dejen como asustar por todas las fórmulas que vean, sino que primero lean, vean qué es lo que le preguntan, y después si ya sí, si de verdad es complicado, pues se asustan después, pero no se asusten de entrada. Sí, lo que, cierto, por ejemplo lo que dice Angelica, es una pregunta, lo recomendable sería primero leer la pregunta, y ya luego, digamos, como sacar más el párrafo, a ver lo que nos están preguntando, ¿verdad? Exactamente, el profesor nos da esa sugerencia, primero lean, que es la pregunta, y ya cuando ustedes lean el párrafo superior, ya van buscando directamente la pregunta, esto por ejemplo, en materias como sociales, o en español, que les dan tanto texto, les va a servir mucho ganar tiempo, si ustedes ya, no sé, por ejemplo, en la pregunta les dicen, tal palabra es sinónimo de tal, entonces cuando ya vayan al texto, ya van buscando esa palabra, y ya saben qué es lo que necesitan de ese texto, entonces sí les va a ayudar mucho, si primero leen la pregunta, y después leen la información adicional que les dan. Sí, por ejemplo, lo que dice Angelica, aquí nos están dando una ecuación, y dos ecuaciones, en realidad, y para el ejercicio no los usamos, o sea, y uno ve eso y dice, ay, no me va a tocar calcular, ¿qué es esto? Y no, realmente no se usó. Otra cosa, también nos están hablando de una solución, tres, esa solución, no se necesitó, o sea, para nada, no nos importó, ¿qué pasó con ella? Esa solución. Yo no creía, hay otra solución, hay otra molaridad, y entonces no, simplemente ellos ponen eso ahí, como para ver si usted, qué tan atento está, qué tan bueno es interpretando, revisando la información, encontrándola, analizándola, y eso básicamente, entonces, para que, para que no, tampoco estresen, muchas veces son preguntas súper fáciles, muchas veces ya son preguntas un poquito más complicadas, que toca resolver, pero, pero tenía ustedes tranquilos y relajados. Bueno, acá, pero acá tenemos algunas preguntas, y sí, bueno, no sé si es, hay uno que dice, N moles B igual a litros de disolución, no sé qué quieres preguntar con eso, Jason, ¿cómo se calculan eso, las moles? No sé cuál será tu pregunta. Y hay otra que pregunta, ¿la M es la concentración? ¿La M mayúscula? Sí, la M es la concentración, recuerdan que, denme un momento aquí, recuerdan que aquí estábamos hablando de molaridad, ¿ven la M aquí? Que les decía que se tuviera muy en cuenta esto, M es la concentración molar, exactamente. ¿Listo? Ahí ustedes tienen que tener en cuenta que, que, por ejemplo, hay M mayúscula, hay M minúscula, o sea, dependiendo, lo mismo con la N, hay N mayúscula, la N mayúscula, me corrige, si me equivoco, la N mayúscula es normalidad, y la N minúscula son moles, entonces tienen que tener en cuenta ese tipo de cositas, para que no se vayan a confundir, saber que la M es molaridad, la N es normalidad, si no estoy mal, la N minúscula son moles, entonces tengan en cuenta esas, esas cositas. Sino que digamos que normalidad y molaridad, casi no, eso casi no sale, pues en realidad no hemos visto muchas preguntas, entonces digamos que no vamos a perder tiempo en eso, que quizás o lo más seguro es que no va a salir. ¿Listo? Aquí preguntan, ¿la molaridad es la misma sin importar la cantidad? Eso es cierto, o sea, si vos tenés una solución, y no le alteras nada, tomas un poquito de esa solución, no le agregas ni le quitas nada, va a tener la misma molaridad, si tienes un litro o tienes 100 mililitros, esto háganlo de cuenta, por ejemplo, con una gaseosa, si ustedes tienen un litro de gaseosa, y se sirven un vasito de 100 mililitros, es el mismo sabor, es lo mismo que si tenés el litro completo, ya si a ustedes le agregan agua, o si la ponen a hervir y le eliminan agua, bueno, ahí ya va a cambiar la molaridad, pero mientras no le hagan ningún cambio, es independiente del volumen. Ajá, si la molaridad es independiente. ¿Seguimos con el segundo ejercicio? Sí. ¿O más preguntas? No, porque aquí ya están en respuesta. Listo, entonces, sigamos. Utilizando un mol de sustancia J, y agua, se prepara un litro de solución. Si a esta solución se le adicionan 200 mililitros de agua, es muy probable que, A, permanezca constante la concentración molar de la solución, B, se aumente la concentración molar de la solución, C, disminuya la fracción molar de J en la solución, y B, permanezca constante la fracción molar de J en la solución. Entonces, voy a primero hablar una cosita aquí, y después ya miramos qué piensan. Cuando hablamos de una mol de sustancia J, en este caso J sería el soluto, y agua sería el disolvente, ¿no? Entonces, para que tengan claro eso, para resolver la pregunta. ¿Alguno, alguien tiene una idea de cuál podría ser la solución? Pues yo diría que sería la C, porque igual pues aumenta la solución, más el soluto, si no se aplica más soluto. Igual, pues si ahora necesitamos la concentración del soluto, disminuiría. La concentración, ajá, sí. Acá todos están respondiéndose, todos están de acuerdo con... Sí, todos están. Sí. Ok. O sea, siempre hay que tener presente lo de, lo de que, a más, a más, a más, ¿qué? A más, a más, a más soluto, no, ¿qué? A más, solvente, a más solvente, disolvente, la concentración del soluto baja, ¿no? La, exactamente. Sí, la concentración, digamos la, 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 la molaridad va a bajar, la concentración va a bajar, y la fracción molar también va a disminuir. Ajá. Entonces, sí, o sea, ¿cómo se llama la persona que respondió, que nos dio la hace? Karen. Karen, tienes toda la razón, o sea, tu explicación está perfecta. si vamos a ver un momento la, la, la fracción molar, vemos que es las moles sobre la suma de todos los componentes, pero resulta que aquí, en el suma de todos los componentes, estamos agregando agua, o sea, aquí este valor está aumentando, que significa que este valor va a disminuir, aunque las moles de, en este caso J, las moles de J son las mismas, porque nosotros no sacamos J ni nada, las dejamos iguales, la suma de J con el agua aumenta, entonces, esta fracción molar va a disminuir. ¿Listo? Hay una cosa que les puede ayudar a entender esto también más, más visual, generalmente, o sea, si es algo, pues, sin coloro, no se van a dar cuenta, pero imaginen una solución coloreada, una solución azul, una solución muy intensa, si ustedes le agregan agua, la solución se va a ver de un azul más clarito, entonces, eso les va a ayudar a, a darse cuenta que está más disuelta, y por eso va a aclarar como el color de la solución, y, y entonces quiere decir que va a ver la concentración, va a estar menor, va a estar más diluido. Hablando del color de la solución, ¿es posible que el agua, digamos, desaparezca el color? Claro, claro, está muy diluido, está muy diluido, puede desaparecer, ya. Puedes apagar un poco. Puedes apagar un poco. Eso, gracias Fabio. Claro, si ustedes tienen una solución con un tinte, y le empiezan a agregar mucha, mucha, entre más agua, más agua, más agua le agreguen, más clarita, más clarita, más clarita se va a ver, y eso quiere decir que está, siendo cada vez más diluida, más diluida, y entonces su concentración cada vez va a ser menor. Esto por ahí les ayuda a que lo entiendan mejor el concepto. Y digamos el sabor, o digamos lo que lleva adentro. Claro, también. Exactamente, si piensan por ejemplo en una gaseosa, a medida que ustedes le empiecen a echar más agua, más agua a la gaseosa, cada vez les va a saber menos, menos dulce, menos el sabor a la gaseosa, hasta que llega un punto en el que si tienen mucha agua, prácticamente están estomando agua, entonces ya la gaseosa les queda súper diluida, y todos sus componentes. Lo mismo que el agua en la sal. ¿Lo mismo que qué? Exacto, el agua en la sal. Claro, claro, si ustedes le agregan más agua, pues les sabe menos salado. Entonces, que se acuerden de eso en el examen, les va a ayudar a entender si está más concentrado o menos concentrado. ¿Listo? Entonces, bueno, ya respondimos. Sigamos con el otro ejercicio. La siguiente tabla muestra información sobre las soluciones 1 y 2, y nos dan una acuación. Nos dice que la solución 1 tiene una masa molar del soluto, que es 200 gramos por mol, la solución tiene la misma masa molar, la solución 1 tiene una masa del soluto de 200 gramos, y un volumen de solución de 1.000 centímetros cúbicos. Ojo con esas unidades, ¿no? Y aquí la solución 2 tiene 200, la masa molar 200 igual que la 1, pero una cantidad de soluto mayor y un volumen menor. ¿Listo? Ya nos dice, de acuerdo a la tabla, entonces, ¿qué va a pasar? A, la solución 1, o sea, esta solución, tiene mayor número de moles de soluto, y su concentración es mayor que la solución 2. B, la solución 2 tiene mayor número de moles de soluto, y su concentración es mayor que la solución 1. C, la solución 1 tiene menor número de moles de soluto, esta, y su concentración es mayor que la solución 2. y B, la solución 1 tiene mayor número de moles de soluto, y su concentración es mayor que la solución 1. Entonces, ¿qué piensa? ¿La puedo responder? Claro, claro, claro. Pues, considero que es la B, ya que, por ejemplo, digo, pero, sí, porque, digamos, ya cuando, yo me fijé más que todo en el volumen, y digamos, que como es igual a mililitros los centímetros cúbicos, entonces se divide por mil. Entonces, en la solución 1, entonces, pues, el volumen sería 0, y en el volumen, y en el 2 sería 0,05. No sé si estoy mal. El volumen en la primera sería un litro, ¿no? Un litro, y en la segunda sería 0, bueno, exacto. 0,05. ¿Alguien dice otra? ¿Alguien tiene de pronto otra? ¿Cree que es otra respuesta? ¿Ustedes creen que hay que hacer cálculos o no hay que hacer cálculos? ¿Con la información que tenemos ahí ya hacemos todo? O sea, no tenemos que calcular nada, la ecuación no nos, en este caso la fórmula no nos sirve, o sea, no la tenemos que usar, como en otras veces. ¿Qué creen? O sea, necesitamos saber, ahí nos están pidiendo, saber el número de moles y la concentración, ¿no? tenemos que saber esas dos cosas para poder resolver, si no, no vamos a poder. Yo lo interpreté, yo, yo lo interpreté de esta manera, si el volumen de uno es menor al de dos, entonces, la masa del soluto de dos, tiene, o sea, el dos tiene mayor número de soluto que el uno, ¿por qué? Porque como tal es más pequeña, pero es más concentrada, entonces, yo diría que es la de, por eso, pues, en ese razonamiento yo diría que es la de, ¿por qué? porque tiene mayor número de moles de soluto y su concentración es mayor que la solución uno. Eso es menor. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quiere aportar algo? ¿Alguien más quiere? Bueno, yo creo que, lo que nos dijeron está muy interesante. ¿Alguien dice algo? Bueno, en este caso, la información que, ¿cómo se llama la persona que nos habló? ¿Fabio también? Se llama Fabio. Fabio Inception. Bueno, lo que dice Fabio es totalmente correcto. O sea, en este caso, él no tuvo necesidad de hacer ninguna, ningún cálculo para, para ya la respuesta, pero digamos que, si de pronto les queda muy complicado, porque en este caso nos están dando es masa de soluto, y aquí nos están hablando del número de moles, y masa y moles son cosas diferentes. Entonces, en ese caso, digamos, no es tan fácil de verlo, ¿sí? Porque es una cosa de masa, hay otra cosa de moles, y la concentración también depende de las moles, y como no las tenemos, entonces, Fabio lo hizo muy bien, o sea, lo hizo la, la interpretación muy bien, pero si de pronto ustedes no logran hacerlo así, sí es necesario calcular el número de moles, y la concentración de las soluciones, para poder comparar la solución 1, y la solución 2. Yo creo que Pablo, ¿no? Para que nos preguntan, ¿qué es masa molar? La masa molar es el peso de una, de una mol en gramos, una mol de la, de la sustancia, una mol, cuánto pesa, una sola mol, esa es la masa molar, el peso de una mol del, del producto, de las concentraciones, del soluto que nos están pidiendo. O sea, aquí en esta primera parte, donde dice masa molar del soluto, es como si... ¿cuánto pesa? Una mol de ese soluto, entonces, una mol. Suponiendo, ponerle, por ejemplo, que fuera, no sé, cloruro de sodio, sería sumar el peso del cloro, el peso del sodio, y eso nos daría el peso, del compuesto total. ¿Cierto? No, no estoy diciendo mal. Sí, 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 ajá, es el peso de, ajá, el peso de una mol de ese, del cloro de sodio. Aquí no nos están diciendo, qué compuesto es, pero dicen que su masa molar, es de 200. Sí, en este caso, no nos interesa saber qué es. Sí, no nos interesa saber qué es. Y el, y los, las moles, se sacan de dividir, el peso que tenemos, la masa del compuesto, por su masa molar. O sea, nos están dando 200 gramos de un compuesto X, que no sabemos qué es, y nos toca dividirlo sobre su masa molar, para saber las moles que tenemos. Y luego, eso se llama para... Exactamente. Y ya una vez que tenemos eso, nos piden dividirlo por el volumen, y ahí sabríamos su concentración. Bien, yo miro, aquí le puedo escribir algo, sí. Por ejemplo, tenemos que hacer, usar un factor este, en este caso sería el factor de conversión. ¿Cómo sabemos? Miren que están hablando de gramos aquí, y de gramos aquí, ¿cierto? Y nos están dando moles, que es lo que nos están pidiendo acá. O sea, que estas, estas dos cosas, esto lo podemos usar como factor de conversión, de gramos a moles, porque tiene las mismas unidades, gramos, gramos, y mol, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, en este caso, vamos a hallar primero las moles del primero, de la solución uno, las moles de soluto. Nos dice que son 200, ¿cierto? 200, es que no puedo escribir bien acá. Por, entonces, escribamos, escribamos las unidades para que sea más fácil de ver. de gramos por una mol, una mol, mamá mía, es difícil de escribir acá, sobre, nos dicen que una mol, aquí nos están diciendo que una mol de estas, de este soluto, pesa 200 gramos, entonces 200 gramos, ¿cierto? Eso, gramos con gramos se va, y queda mol, 200 dividido 200, ¿cuánto nos da? Uno, una mol, del soluto uno, ¿listo? Y si hacemos lo mismo con este, entonces nos da 400 gramos, 400 gramos, ¿por cuánto pesa ese soluto? Pesa lo mismo, entonces, una mol de ese soluto, pesa 200 gramos, ¿listo? ¿listo? Aquí gramos, gramos se va, ¿y eso cuánto nos da? 400 y dos, dos, nos da dos, ajá, dos moles, del soluto de la solución dos, ¿listo? Entonces ya tenemos las moles, ahora, aquí nos dice, las respuestas, nos dice, entonces, ¿cuál solución tiene más moles? La segunda. La segunda, sabemos que, la segunda, en la respuesta, tenemos que buscar donde dice que la solución dos tiene más moles, entonces, la primera, la solución uno, ¿tiene mayor número de moles? No, es cancelada. B, la solución dos, ¿tiene mayor número de moles? ¿Tiene menor número de moles? No, cancelada. La solución uno, ¿tiene menor número de moles de soluto? Sí, la solución uno tiene, tiene menor número de moles de soluto, es cierto, y su concentración, no sabemos todavía, y sigamos, D, la solución dos, ¿tiene mayor número de moles de soluto? Sí, es cierto, o sea que, hasta ahora, estamos entre la C y la D, ¿cierto? Porque cumplen con la primera parte que nos están diciendo. Ahora vamos a hablar de la concentración, y ahora ya tenemos, aquí sí nos están dando la ecuación de la concentración, que nos dice que M es igual a moles de soluto sobre litros de solución, entonces, tenemos, vamos a hallar la concentración del primero, tenemos que el número de moles de soluto, en el primero es uno, ¿cierto? Uno dividido, y aquí litros de solución, dijimos que un centímetro cúbico era un mililitro, y si pasamos esto a litros, como dijo Fabio antes, entonces esto sería un litro, mil centímetros cúbicos sería un litro, ¿cierto? Entonces la concentración uno sobre uno, ¿cuánto es? Uno, entonces nos daría uno M, la concentración del primero, y vamos a hacer la concentración del segundo, ¿tenemos cuánto anoles? Dos, dividido, litros de solución, ¿cuántos litros de solución tenemos aquí? Aquí, aquí hablamos de 500 mililitros, que equivalen a 0,5, ¿cierto? Y dos dividido, 0,5 nos da cuatro, entonces nos da cuatro molar, recuerden que cuatro M, porque estamos hablando de concentración, esta es la de dos, entonces, ¿cuál solución, cuál solución, ¿cuál de las dos soluciones tiene mayor concentración? La segunda, la segunda, porque tiene cuatro, entonces aquí, vamos a la C, dice que la solución uno tiene menor número de moles, y su concentración es mayor, no, o sea, claramente no, entonces, ¿cuál sería la respuesta? La D, y su concentración es mayor que la solución uno, entonces, en este caso, la respuesta correcta sería la D, ¿estamos? ¿Estamos claros ahí? ¿Alguna duda? No, no señora, ninguna. No, claro, perfecto, listo, entonces ahí en este caso, sí tuvimos que hacer un cálculo, pues Fabio no tuvo que hacer un cálculo, pero nosotros sí, o sea, nosotros sí tuvimos que hacer un cálculo para poder encontrar la respuesta correcta. Aquí chicos, ¿ahá? Les voy a decir algo que no sé si de pronto los confunda, esta explicación haciendo todo el cálculo, pues van a la respuesta correcta de una, pero por ahí van a perder mucho tiempo haciendo todos los cálculos. Pueden también hacer un análisis más rápido, para no hacer los cálculos, y es mirando la masa del soluto, o sea, dado que los dos tienen igual más peso molecular, tienen igual peso molecular, uno puede decir que entonces este pues tiene 400, es mayor cantidad que 200, ¿no? Pero además está en una concentración menor, o sea, tienes menos agua, tienes una concentración mayor de soluto, en una concentración menor de agua, entonces está mucho más concentrado, y en cambio en la solución uno tiene una menor cantidad de soluto, en una concentración mucho mayor de agua, o sea, está mucho más diluido. Entonces uno haciendo este simple análisis, sin hacer todos los cálculos, podría llegar a saber que el... Yo he sido para las lajas. ...está más concentrada que la solución uno. No sé si esto les ayude, o los enreda un poquito más. Entonces, si quedó claro de las dos maneras, ¿cómo se puede hacer más rápido, más demorado? Pues yo pienso que para este caso habría que tener en cuenta lo que yo escribí en el chat, de que a menor disolvente mayor concentración, y ahí pues sería como más fácil encontrar la respuesta, ¿no? Exactamente, eso es lo que les estoy diciendo. O sea, si ustedes llegan... O sea, oyente que para hacer eso tiene que tener como bien claros todos los conceptos, ¿no? Pero si ustedes llegan a poder hacer ese cálculo, se van a ahorrar mucho tiempo. Ese cálculo, ese análisis mejor dicho, de que mayor soluto, menor solvente, más concentrado va a estar, pueden hacer esta respuesta más rápida. El cálculo está genial porque van a entender bien todo. O sea, si pueden hacer el cálculo muchísimo mejor, porque quiere decir que están entendiendo mejor todos los conceptos. Pero si quieren ahorrar tiempo y pueden hacer un análisis así de rápido, les va a servir mucho para entender también la respuesta y ahorrar tiempo. Y para eso, como dijo Angélica, es muy importante que entiendan muy bien eso, ¿no? O sea, entiendan muy bien lo que significa esta ecuación. Están entendiendo eso, pueden llegar al análisis sin hacer cálculos. O sea, en condiciones normales, lo ideal es que hagan el cálculo, ¿no? Pensando en el hijo, es que necesitamos tiempo. Si pueden hacer el análisis de otra forma, les va a servir muchísimo para que ganen tiempo. Obviamente, lo ideal es que respondan bien. Nada ganan si ganan tiempo y no hacen bien el análisis. Entonces, también hay que tener los conceptos. Claro. ¿Hacemos otra Angélica? Ok. Listo. Hagamos otro ejercicio. Dice, una solución contiene 14 gramos de cloruro de sodio, NACL, disuelto si es... La sal, sí, sal de mesa. Disuelto en 79.33 gramos de agua. La concentración de esta solución equivale a 15% peso a peso, 18% volumen a volumen, 15% volumen a volumen y 18% peso a peso. Entonces, ¿qué es que creen? No sé, podrías explicarme, bueno, por mi parte, podrías explicarme un poco acerca de lo de 18. Bueno, cuando se refiere a la, digamos, a eso de volumen a volumen, es que no lo he entendido muy bien. No, es que ese no lo explicamos. Pero bueno, volumen a volumen es cuando, ¿recuerdan cuando peso a peso hablábamos de gramos de soluto sobre gramos de disolvente? Bueno, eso es peso a peso, gramos sobre gramos. Cuando hablamos de volumen a volumen, estamos hablando de mililitros de soluto sobre mililitros de disolvente. Entonces, en ese caso hablamos de porcentaje volumen a volumen. ¿Sí? Y porcentaje de peso a peso hablamos de gramos sobre soluto sobre gramos de disolventos al peso. ¿Sí estamos? ¿Estamos? Está listo, listo, sí señor. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es la respuesta? Por acá, Jason responde que es la, ahí ya están a nivel, van a decir que es la. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Santiago dice que la D. Mariana dice que la D. Jessica la A. Hay como varios dicen que D, otros tantos. ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? Y me empezó ganando la A y empezó a coger fuerza la D. Ay, 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 a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Ahora salió uno con la C. Bueno, puedo hacer como una interrupción. Bueno, habría que tener en cuenta que entonces se habría que descartar las opciones B y C, porque en el enunciado están tratando únicamente los gramos, entonces la respuesta tendría que ser peso a peso. Perfecto. Ese análisis está súper bien. Sí, señora, como nos están hablando de gramos, pues, para que perdemos tiempo en volumen. Justamente les acabo de mandar un mensajito de eso. Es importante que se den cuenta en las unidades. Si les están hablando de gramos y gramos, la solución es peso a peso. Si les dan volumen y volumen, la solución es volumen, volumen, y también hay la posibilidad de que sea gramo volumen. Cuando el soluto es sólido y el solvente es líquido, también les pueden dar peso a volumen. También existe esta concentración. Eso ocurre mucho cuando cerveza. Cuando ustedes toman una cerveza, bueno, no sé ustedes, están chiquitos, no pueden tomar cerveza, pero cuando ven una cerveza, ahí les dan el porcentaje de alcohol y general. Ah, bueno, no, ahí les dan en volumen. Mentira, ahí les dan en volumen, en volumen, en porcentaje de alcohol. Y el porcentaje de alcohol, por ejemplo, viene volumen, volumen, pero por ejemplo, en una gaseosa, el contenido de azúcar es peso-volumen, porque el azúcar es sólida, está en agua, entonces ahí el contenido es peso-volumen. Entonces es importante que tengan en cuenta las unidades en que le están dando el soluto y el solvente, y con eso van a saber qué porcentaje es. Bueno, aquí hay unos que dicen, TIN A. TIN A, a las ecuaciones, porque no me puedo devolver, aquí, ok, devolvámonos a las ecuaciones de peso a peso. ¿Qué decía? ¿Qué dice el porcentaje de peso a peso? Dice que masa de soluto sobre masa de soluto más masa de disolvente. ¿Listo? Entonces si venimos aquí, analizamos cuál es el soluto y cuál es el disolvente. ¿Cuántos gramos de soluto tenemos? 14. ¿En cuántos gramos de disolvente tenemos? 79.33. La ecuación nos dice que es gramos de soluto sobre gramos de disolvente más dos gramos de disolvente. Entonces, tenemos que hacer el porcentaje de peso a peso sería, ¿dónde está? Aquí, un momento, un momento, un momento, un segundo. Bueno, no lo voy a escribir, mejor así. No lo voy a escribir. Entonces sería, porcentaje de peso a peso sería igual a que 14, que son los gramos de soluto, más, nos dice gramos de soluto, que son 14, más los gramos de disolvente, que son 79.33. ¿Listo? ¿Esto cuánto nos da? Nos da 15 algo, 15.00 algo así, nos da como 15.00 algo, que es como, vamos a ver, 15.00, perdón, 0.15 nos da, pero nos toca multiplicarlo por 100, entonces aquí multiplicamos por 100 y nos da 15.00. Ahora, ¿qué pasó con el tindale? El tindale lo que hizo fue coger los 14 gramos y los dividió en los 79.33 gramos de agua, entonces se acuerdan que yo les dije que cuando hacían peso a peso en el IFES les salía esa opción, de que ustedes solamente dividían soluto sobre disolvente y les iba a dar la respuesta? Bueno, aquí pasó, ustedes hicieron ese cálculo, gramos, soluto sobre disolvente, y claro, les dio 18, pero resulta que el porcentaje a peso a peso no es esa en las ecuaciones, gramos de soluto sobre los gramos de soluto más los gramos de disolvente, entonces por eso les cambió la respuesta. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros con el tindale? ¿Qué pasó con el tindale? Qué pena. Acá están diciendo. ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien quiere hablar? Qué pena, no me quedó claro, me podrían explicar otra vez. Claro que sí, mira, vamos a volver a esta ecuación, esperá, no me por qué nada, volvamos a la ecuación que está aquí, la ecuación dice que el porcentaje más, o sea, porcentaje peso a peso, es moles de soluto sobre la suma de las dos cosas, el soluto y el disolvente, no solamente el disolvente, entonces abajo tenemos que sumar lo que es soluto y disolvente, cuando vamos al ejercicio, identifiquemos cuál es el soluto, cuál es el disolvente, tenemos gramos de cloruro de sodio y agua, es decir, que cuando está en la parte de abajo, tenemos que sumar el soluto, que es el cloruro de sodio y el agua, cuando sumamos eso, nos da 93.33, y cuando dividimos con los gramos, ahí obtenemos el resultado correcto, lo que pasaba con D, lo que pasó con D, ellos lo que hicieron, el tindale lo que hizo fue, aquí en la división, no sumaron esto, solamente hicieron 14 dividido 79, 33, que era 14, dividido el agua, eso fue lo que hizo el team D, no le sumó los 14 gramos de soluto, que dice la ecuación, que hay que sumar, entonces por eso les dio 18, ¿sí estamos? ya me ha quedado claro, muchas gracias, ahí chicos, tienen que tener cuidado, y por eso es tan importante, que se fijen tanto en las fórmulas, porque hay otro tipo de fórmulas, en las que sí se hace el cálculo, sobre litros del solvente, bueno generalmente son sobre litros de solución, por ejemplo en la molaridad, así son litros de solución, también litros de agua, litros de lo que lo disuelve, por ejemplo en la molaridad, no suma abajo, ¿no? uno coloca el litro de agua que agregó, hay que tener cuidado, porque hay algunos en los que, si hay que sumar el soluto del solvente, hay otras en las que solamente, se tiene en cuenta la cantidad de solvente, pero eso va a depender, del tipo de concentración, que estén calculando, para peso a peso, se suma el soluto y el solvente, entonces tienen que tener siempre, muy en cuenta las ecuaciones, de lo que les estén pidiendo, para que no vayan a tener este tipo de errores. ¿Alguna pregunta o duda? Aquí dicen, profe me puedes repetir lo del volumen a volumen, por favor. Ah bueno, lo de volumen a volumen, como en peso, en volumen a volumen, el soluto no estaría en gramos, sino en mililitros o litros, y el disolvente, no estaría en gramos, sino en mililitros y litros, estaría en unidad de volumen, o centímetros cúbicos, cualquier unidad de volumen, pero que no sería peso, entonces cuando es volumen a volumen, tenemos que tener en cuenta, que ahí vamos a usar unidad de volumen, litros, mililitros. Pero lo que preguntan los chicos, es si ahí también se suman los volúmenes, si ahí se suma el volumen del soluto, y el volumen del soluto. Sí, es igual, sería, sería, la ecuación para volumen a volumen sería, Santa Rosa, mililitros de soluto, sobre 100 mililitros de la solución, de la solución total. Lo que pasa con el volumen, volumen, es que generalmente cuando uno prepara soluciones, volumen, volumen, esto lo hace uno en un, en un matraza forado, en el que ustedes agregan, por ejemplo, 5 mililitros, ponele de un ácido, y luego agregan agua, hasta completar 100 mililitros. Entonces, ya la solución, como que ya está sumada directamente, o sea, ya le dicen, son 5 mililitros de ácido, en 100 mililitros de solución, ya se sumaron los 5 mililitros del ácido, con los 95 mililitros de agua que agregó. Entonces, como que se hace la suma directamente sobre el volumen. Pero es lo mismo. Pero es lo mismo. Es lo mismo, que está sumando el volumen del ácido, y el volumen que está agregando de agua. Por ejemplo, por dar algún ejemplo. Sí. ¿Les queda claro? Está claro. Sí, señora. ¿Un otro más? Hagamos uno a ver. Un último piden. ¿Puede me repetir la fórmula de volumen, volumen? La fórmula de volumen, volumen es, volumen de soluto en mililitros, sobre volumen de solución en mililitros. Por 100. Borramos los recursos destacados. Y sacamos el ejercicio 5. Si se desea disminuir la concentración de una solución de hidróxido de sodio, sin variar la cantidad de soluto, es necesario A, adicionar como soluto cloruro de plata. B, aumentar el volumen del recipiente. C, adicionar disolvente. Y D, evaporar la solución. A ver, que empiecen las apuestas, por favor. Por favor, ¿ves que creen? Escriban en el chat. disminuir la concentración de una solución de hidróxido de sodio sin variar la cantidad de soluto. Y aquí están entre C, algunos dicen B. Sí. La mayoría dice C. ¿Quién es Tim B? Levante, ¿sí? Tim C va ganando. ¿Qué tal la adicionar cloruro de plata? ¿Qué tal? ¿Qué pasaría? La mayoría dicen C. Listo. Tim C, ¿qué va ganando? ¿Alguien que nos quiera decir por qué? ¿Por qué la C? Pues como queremos que no esté tan concentrada la solución, pues debemos agregar un solvente. ¿Para qué? Porque pues como sabemos que a mayor, ¿qué? A mayor solvente, menor concentración. Entonces, pues considero que sí está correcta la C. Sí, porque la ecuación de la concentración nos dice que cuando abajo que está el solvente, cuando aumenta ese valor, la concentración va a disminuir y el soluto va a quedar igual. Entonces, sí, efectivamente, la solución es la C. Adicionar solvente. ¿Qué pasa con el volumen? Los que decían que aumentar el volumen del recipiente. Digamos que tenían una idea de volumen, o sea, algo tenían ahí de volumen, pero pues no ganamos nada con echar, por ejemplo, la aguapanela concentrada en un tarro de un litro y dejarla ahí, y después echar la aguapanela concentrada en un vasito y dejarla ahí. O sea, va a ser la misma concentración. O sea, no importa el tamaño, el recipiente. Si no le echamos el agua, pues la concentración no va a variar. Entonces, ahí lo importante es adicionar el solvente para que la concentración pueda cambiar. Entonces, sí, la respuesta es la C. adicionar solvente. Exactamente. Y en el caso del cloruro de plata, pues no pasa nada. O sea, tiene la grada de cloruro de plata, pero no cambia ni el volumen. Nada, es como, no pasa nada. se le agrega un componente más a la solución, pero eso no altera en nada la cantidad que hay de hidróxido de sodio del otro compuesto que nos interesa. Exactamente. claro, bueno, pueden volverla a ver, repetir y aclarar dudas. Y nos pueden dejar mensajes en los comentarios de los videos en Facebook. Si hay alguna duda de las clases que están, no duden en dejarnos por ahí sus preguntas, que nosotros vamos a estar pendientes para responder por ahí, por Facebook, sus comentarios. Muchas gracias por su participación. Por aquí nos dicen, tengo más aquí que en mis clases en el colegio. Qué bueno. Nos alegra mucho. Qué bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que les haya servido. Esa es la idea. Gracias por su tiempo. No, a ustedes, a ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias.